Yo un encipiante, un trío de vío, yo no me ha sido Maldito nativo, haciendo sonidos repáticos Maldito nativo Soy un marzalto, mayo oscuro, canto sal No hay lugar para un mortal Soy quien decide cuando mueres, cuando en tu tumba cierres tu pasado Mi letra tú la estás fijado, no eres malvado como rat nativo Te ha enseñado, estoy lejos, hago jicopia si te dejo Tirando lava, escupiendo el tris que no saben nada Envenenados con mi canto, caerán Mi base es poseída por energía radioactiva Peligrosa de la azul, loba y espejo Y sospecho que podrás morir Lo único que podrás hacer es gemir Este es tu fin, es medio charcha Mi melodía es buena, nunca falsa Como con farsa se mueve en otro Así es como yo azoto a mis rivales Mi lengua entra y sale en el micrófono Mi ruido ataca Mi ruido ataca Esta batalla no hace falta Me tragas para retarte, para enfrentarte Yo soy superior, tu fara El error es ser testigo Como los nativos, dando castigo Al enemigo, soy insolente Ya lo digo, insolente Ya lo digo, insolente Ya lo digo, ya lo digo La economía, sujeta de una bolsa gorda Siglos de historias no sirven de nada En la gloria, es personal La visión de cada uno en este mundo Como ciegos caminan sobre vagabundos Y justo, políticos culiaos de abuso Gente muerta bajo nuestros pies Y no te hablo de rusos Ni buzos bajo el agua en frontera Aprenderás que de nada te sirven las banderas Dentro y fuera de esta vida Cuantos vasallos todavía se inclinan Utopía, inercia inactiva No tapes mi boca todavía Te recuerdo esos días Esos días Esos días Manchas de sangre, odio y dolor En la cuadra arden Como real nativo Despega, parte ritmo Guacho en tu cabeza Piante No me aguantes Si esperabas besitos Aplasto hueones Como a bicho Resisto Mientras duermes Cocinamos mierda para niños Sin filtro A la chucha la censura Y otros mitos Mientras te duermes Cocinamos mierda para niños Sin filtro A la chucha la censura Este es mi ruido Mi ruido ataca En esta batalla No hacen fartas Me tragas para retarte Para enfrentarte Yo soy superior Tu fatal error Es ser testigo Como los nativos Dando castigo Al enemigo Soy insolente Ya lo digo Insolente Ya lo dicen La tentación Es un dominio Tu eliges la opción Entre libre expresión No estar sujeto a la fama Vamos a ver quien gana Si enseguecen por el dinero Van a perder el don De analizar primero Lo que hacen Ya no serán capaces De pensar Como lo hace real nativo Se van a ver Sorprendidos Al escuchar Mi rima gótica Entre ritmos y acordes Donde tengo el orden En una negralita De esos cantores Que se salen de la piste Como la mierda En el agua En el comercio También flota Todo lo que sube Baja y no rebota Y sudan gotas Por volver a ser Como antes serán Pero ya será tarde Del sistema Quedaron fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!